Al mejorar la calidad de la fibra de la alpaca, que ahora cuesta 8 dólares, cuando esta fibra se transforme en tejido y ya no pique estos tejidos, la materia prima debe por lo menos aumentar su precio en un 50%. Lo que estamos nosotros haciendo con los fondos de Proinnova, del Ministerio de la Producción, es ampliar el potencial de evaluación. Antes Oros era para fibra de alpaca de color blanco, ahora no. Fibra de color blanco, fibra beige, fibra de color café, fibra negra, entonces ya evalúa no solo blanco, sino de diferentes colores. Pero también ampliar su uso, no solamente para fibra de alpaca, sino para cashmere, para mohair, para camello, etc. Las fibras de alpaca tienen una característica particular, que tienen unas fibras objetables o fuertemente medulares. Y la característica de estas fibras es que son muy, muy gruesas. Entonces, había que ver la forma de cuantificar esto, y en el mundo no existía un equipo de esta naturaleza. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es tomar muchísimas imágenes de diferentes tipos de fibra y ponerlo en un cuadradito. Eso se llama etiquetamiento. Entonces, tenemos que tener miles de fibras etiquetadas, etiquetadas, y eso vamos enseñándole al sistema, y se crea un modelo de inteligencia artificial. Ya cuando aprende, ya prácticamente lo único que hace el equipo es escanear las muestras que están preparadas en un porta y cubre objetos, y el modelo identifica automáticamente. En 40 segundos, evalúa más de 2.000 fibras y te determina los porcentajes de fibras que no tienen médula, con medulación fragmentada, discontinua o continua, y principalmente las fibras fuertemente meduladas u objetables, que son las más, más gruesas. Los productores podrán demostrar que la fibra que producen sus animales no tiene estas fibras fuertemente meduladas y, por tanto, podrán vender a un mayor precio el kilogramo de fibra. Teniendo un buen producto, podrán también producir vestidos de una mejor calidad y tendrá mayor demanda. Compunche Perú. Gobierno del Perú.